En España, bendita tierra, donde puso su nombre el amor Solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor La española cuando besa es que besa de verdad Y a ninguno le interesa besar por frivolidad El beso, el beso, el beso en España Lo lleva la hembra muy dentro del alma Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano Y así la besará cuanto quiera Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera Bendita tierra, donde puso su nombre el amor Solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor La española cuando besa es que besa de verdad Y a ninguno le interesa besar por frivolidad El beso, el beso, el beso en España Lo lleva la hembra muy dentro del alma Le puede usted besar en España Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano Y así la beso en España Y así la besará cuanto quiera Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera Estás que arrebatas preciosa Estás de lo más retrechera Estás tan bonita y graciosa Que luz desairosa Tu gracia hechicera Estás tan bonita y graciosa Que luz desairosa Tu gracia hechicera Cuando me dirás morena Muy dentro del alma Un grito se escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara galena Me roba la calma Con gracia y chulapa Y te diré hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Estás que da gloria mirarte Estás que separa la gente Estás como para adorarte Estás como para adorarte Y luego llevarte amorosamente Estás como para adorarte Muy lejos de amarte Estás imponente Cuando me miras morena Muy dentro del alma Un grito se escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara galena Me roba la calma Con gracia y chulapa Y te diré hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Tres veces, guapa Tres veces, guapa ¡Sí, señor! ¡Olé! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!